Bienvenidos a una nueva edición de... ¡El asombroso Show de Samba! Conducen el Show de Samba... ...con ustedes, el equipo Samba y el equipo San Martín. ¡Vamos a jugar! ¡A la carga! ¡Vamos a jugar al ¿Cómo se llama? Apretá el botón. Esperá que la ruleta se detenga. Mirá bien al personaje. Y elegí el nombre correcto. ¡A jugar! El equipo Samba comienza, aprieta el botón y dice... ¿Quién es el personaje que aparece? ¡Samba! ¡Samba! ¡Es Samba dicen los chicos! ¡Sí! ¡Correcto! Muy bien, ahora el equipo San Martín va a jugar a ¿Cómo se llama? Y aprieta el botón. A ver, las opciones son... A ver, ¿cuál es la república? ¿Cuál es la república? ¿Cuál es la república o remedio de escalada? ¿Quién es? La república. ¡La república! ¡Sí! ¡Viene el equipo San Martín! Y el marcador es... Equipo Samba 1 y equipo San Martín 1. ¡Vamos a jugar a la máquina asombrosa! ¡Mirá las tres figuras! ¿Todas tienen que ver con Samba? Elegí si es verdadero o falso. ¡A jugar! Y va a comenzar el equipo Samba. ¡Aprieta el botón! ¡Aprieta más fuerte! ¡Aprieta el botón! ¡Ahí está! Tienen que decir cuál es la relación, si la reacción es verdadera o falsa. ¡Un barquito! ¡El triunvirato y la paz! ¡Falsa! ¡Muy bien, ganaron! Muy bien, ahora sí es el turno del equipo San Martín en la máquina asombrosa. ¡Aprieta el botón! ¿La relación es verdadera o falsa? ¡Falso! ¡Falso! ¡Sí! Y el marcador es... Equipo Samba 2 y equipo San Martín 2. ¡Vamos a jugar a la máquina asombrosa! ¡Aprieta el botón! ¡Elegí las letras! ¡Forma la palabra correcta! ¡Y ganale al Capitán Realista! ¡Comienza el equipo Samba! ¡Aprieta el botón! ¡Fuerte, fuerte lo aprieta! ¡Fuerte! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡A! Tienen letras. ¡A! ¿Qué más? ¡L! ¡O! ¡I! ¡O! ¡O! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡N! ¡Pueden arriesgar una palabra! ¡T! ¡R! ¿Qué palabra es? ¡Muy bien! ¡Historia! ¡Pueden arriesgar una historia! ¡Ué, je, je! Para el equipo San Martín, ¿qué? ¡Aprieta el botón! A ver... ¡Digan las letras! ¡La C! ¡La C! ¡La! ¡R! ¡La R! ¡La U! ¡La U! ¡A! ¿Qué palabra es? ¡Arriesgar! ¡La S! ¡S! ¿Qué palabra es? ¡A! ¡Excursión! ¡Excursión! ¡Y la palabra es excursión! ¡Sí! ¡Puerte! ¡Sí! ¡Y el marcador es... ¡Equipo Samba 3! ¡Y equipo San Martín 3! ¡Y así nos despedimos hasta la próxima edición de... ¡El asombroso Show de Samba!